Este miércoles se presentó en Managua un estudio sobre participación política en Nicaragua enfocado en identificar cuáles son los factores que determinan la participación electoral y qué relación tiene esta con la confianza de los ciudadanos en las instituciones electorales. El estudio fue dirigido por el Centro de Estudios Latinoamericanos de FIU, la Universidad Internacional de la Florida, con la participación de Ética y Transparencia y ELIEP y se basa en 12 grupos focales que se realizaron en Managua, Ciudad Sandino, Chinandega, El Viejo, León, Rivas, Matagalpa, Huigalpa y Bluefields. Unos meses después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 en que se produjo un fenómeno de abstención masiva. El estudio también analiza los datos de la encuesta LAPOP que se realizó antes de las elecciones por parte de la Universidad de Vanderbilt. Y en base al análisis de la evolución del sistema electoral y sobre todo de lo que dicen los ciudadanos en estos grupos focales, una de las conclusiones del estudio es que la falta de participación electoral en Nicaragua radica en la predictibilidad del sistema político y las elecciones son predecibles, dice el estudio, porque muchas personas piensan que muchos votarán por el partido de gobierno y de que de todas maneras el partido gobernante hará uso de todos los recursos disponibles para mantenerse en el poder. Y por el otro lado, porque las elecciones no son competitivas desde el momento en que la oposición ha sido excluida, reprimida, debilitada o dividida por el uso y abuso del poder. Y el resultado de estos dos factores arroja un sistema en el que las elecciones son un ejercicio de patronazgo y clientelismo que penetra todas las esferas de la vida nacional en la que mucha gente ve en la política y las elecciones una oportunidad para obtener beneficios directos desde el poder. Y para analizar más a fondo estas conclusiones, nos acompañan los coordinadores de este estudio, el doctor José Miguel Cruz, politólogo, profesor, investigador de FIU, y Jonathan Rosen, también director de esta investigación. Buenas noches, Jonathan, José Miguel, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Carlos Fernando. Para empezar, ¿quiénes son las personas que opinaron en estos grupos focales? ¿Cómo los seleccionaron? ¿Son sandinistas? ¿Son opositores? ¿Son independientes? Son, en primer lugar, son nicaragüenses que viven en distintos lugares del país. Has mencionado los lugares donde hicimos los estudios, tratamos de seleccionar de todas las regiones del país y fueron seleccionados en función de su actividad económica. Es decir, tenemos obreros, amas de casa, empresarios, emprendedores, estudiantes. Nos fueron seleccionados en función de su simpatía política, ¿verdad? Y en tal sentido, teníamos gente que representaba a todas las visiones políticas del país. ¿Estos encuentros se hicieron en qué fecha? Estos se hicieron en la primera semana de junio de este mismo mes. Ahora, en las elecciones de noviembre, el Consejo Supremo Electoral concluyó que hubo prácticamente una participación récord. Pero la oposición, que fue excluida de participar, medios de comunicación, sectores independientes, hablaron de una abstención masiva. ¿Qué dicen las personas con las que conversaron ustedes en estos grupos focales? ¿Para ellos cuál fue el nivel de participación? Sí, lo que podemos hacer con los grupos focales es entender las percepciones. No es una encuesta. Entonces, lo que queremos explicar es por qué muchas personas no votaron. Y algunas personas no votaron porque creo que al final de cuentas lo que hemos visto es una falta de confianza, una desconfianza. Y hay muchos que nos dijeron que, mira, sabemos quién va a ganar. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué vamos a votar? Si sabemos quién va a ganar y esa percepción de manipulación en el sistema. Ahora, ¿cómo ve la gente al Consejo Supremo Electoral que encabeza, que preside Roberto Rivas desde hace muchos años, que está controlado por el Frente Sandinista en todas las estructuras? Las encuestas, José Miguel Ibus ha sido encuestador en El Salvador y en otros espacios. Las encuestas en Nicaragua dicen que el Consejo Supremo Electoral tiene alta credibilidad. Eso es lo que dicen algunas encuestas. En esta conversación con la gente, ¿qué es lo que dicen? Lo que salió es que la gente piensa que el Consejo Supremo Electoral está controlado por el gobierno. Que básicamente no es un árbitro dentro de los procesos electorales. No juega un papel de arbitraje, sino más bien juega para beneficiar los intereses del partido de gobierno. Bueno, la impresión general de los grupos focales, y como decía Jonathan, estos grupos son más para entender, más que para saber si representan absolutamente a todo el mundo, para entender cómo la gente piensa. Lo que salía en los grupos focales es que la gente tenía muy poca confianza en general en las instituciones políticas. Y el Consejo Supremo Electoral no se escapaba de esa impresión. ¿Qué dicen los sandinistas? Porque aunque ha dicho que las personas fueron seleccionadas de acuerdo a su actividad económica, supongo que ahí tiene que haber habido gente pro-FSLN, gente pro diferentes partidos, y gente que no tiene simpatía por ningún partido político. Los sandinistas, cuando se habla del Consejo Electoral, cuando se habla de las denuncias de fraude o corrupción, ¿en qué responden? Hubo unos grupos focales en los que las declaraciones de los pertenecientes al partido sandinista que participaron en esto, dijeron que ellos interpretaban, que ellos veían eso como medidas de disciplina partidaria. Es decir, que el hecho de que se manipularan algunas cosas, era más bien, no era un problema de transparencia, no era un problema de corrupción, sino que era un problema, era más bien un indicador de la capacidad del partido por mantener disciplina y de lograr sus objetivos. En algunos casos, los simpatizantes del partido de gobierno lo pusieron como algo normal. Es decir, esto es lo que hay que hacer para ganar las elecciones. Y en ese sentido, somos, decían, más eficientes, somos más eficientes en lograr los objetivos de ganar las elecciones a través de las elecciones. Ojo, ellos enfatizaban que ellos usaban las elecciones para ganar, para acceder al poder. Pero eso incluye una admisión de que los mecanismos para contar los votos, los mecanismos para seleccionar a las personas que están en la mesa, pueden ser también inclinados a favor de ese partido político. Sí, en algunos casos tuvimos gente que decía que eran parte del partido sandinista y que hacían ese tipo de cosas como manera normal. Es decir, que eso es lo que hacen. Incluso explicaban la manera en cómo lo hacían, ¿verdad? Cómo movían a la gente, cómo básicamente aislaban a los opositores, todo ese tipo de cosas. ¿Qué dicen los no sandinistas en estos grupos focales? ¿Estas personas tienen esperanza en las organizaciones políticas que participaron en las elecciones de noviembre y quizás en otras que se están organizando ahora? Es decir, ¿tienen algún incentivo para participar? Es una cosa que a mí me llama la atención porque hemos escuchado en todos los grupos que es el derecho, que tenemos que votar. Porque preguntamos si sabemos quién va a ganar, es su percepción. Otra vez, como hablando de grupos focales, estamos hablando de percepciones de la gente. Pero hay muchos que nos dijeron que hay un elemento de corrupción, que no confían en las instituciones en el país. Y por otro lado, que tenemos que votar. Pero hay un debate que tuvimos sobre cuál es el punto. Entonces, hay esperanza, creo que sí hay esperanza. Pero lo que sucedió también es que no hay una oposición, no hay competencia. Entonces, hay muchas personas que están pensando que el sistema es corrupto. Que no te dicen exactamente corrupción, algunos dicen disciplina, algunos dicen que ese es el sistema. Pero eso ha generado una desconfianza. Una percepción muy común era que los partidos de oposición eran iguales, en el sentido de que estos estaban ahí para beneficio personal y que abrazaban de manera muy entusiasta, por ejemplo, los ofrecimientos del partido de gobierno o del gobierno para votar en beneficio de ellos o para alinearse a ellos. La gente hace alguna distinción entre lo que se conoce como los partidos colaboracionistas, por ejemplo, los que participaron en la elección de 2016, en la cual la oposición que entonces estaba agrupada a la hora del PRI fue excluida de participar. Ahora hay diferentes organizaciones que se están preparando, unas para participar en las elecciones municipales, otras no están de acuerdo con el sistema. ¿Pero el público tiene alguna percepción de diferencia o están todos en el mismo saco? Para algunos todos están en el mismo saco, para otros sí hay alguna diferencia, pero la crítica que hacían a aquellos que no colaboraban con el gobierno es que eran incapaces de establecer un liderazgo político claro y de diferenciarse claramente con respecto de los demás. Muchos lo decían, es que al final se pelean entre sí. Y como se pelean entre sí, como son incapaces de definir una agenda clara en beneficio de la población, no son capaces de atraer a la gente, a pesar de que no colaboran con el partido de gobierno. Sin embargo, muchas otras personas veían a todos los partidos de manera igual y los calificaban, como creo que sucede aquí en Nicaragua, como los famosos partidos zancudos, que colaboran con el gobierno. Ahora, el tema de la confianza en el Consejo Supremo Electoral ha estado en el debate nacional en la última década. Algunos tienden a asociarlo con la necesidad de reformas electorales, de cambios de personas, de magistrados, de mejorar aspectos técnicos. Para la gente, ¿esto es un asunto de tipo técnico o político? Es decir, ¿es un asunto de procedimientos electorales o un asunto político estructural? Yo creo que es un problema político, en el sentido de la percepción de la gente de las instituciones no funciona, que no hay transparencia. No hay transparencia en la institución. Y creo que es lo que el doctor estaba explicando, que eso ha impactado la confianza en los políticos, que todos son iguales. Al final de cuentas, el sistema es así. No hay transparencia, no hay competencia. Y es una institución fundamental. Y creo que eso ha impactado la percepción de la gente en Nicaragua, que hemos visto un control del sistema. Hablemos de las conclusiones del estudio que mencionaba al inicio. El estudio dice, en Nicaragua las elecciones son predecibles. La norma universal de las elecciones es que precisamente son el reino de la incertidumbre. Compiten diferentes fuerzas y de antemano, aunque hay algunos que tienen quizás algunas ventajas para resultar ganadores, nadie sabe lo que va a pasar. Aquí ya se sabe de antemano lo que va a ocurrir. ¿Qué significa esto? Eso significa que el comportamiento electoral y el comportamiento político en general ha sido vaciado de su significado para la gente. O sea, para la gente antes, se va a votar, se va a votar para elegir un representante y para decidir sobre el rumbo del país. Lo que nos llamó mucho la atención es que la gente, la impresión de la gente es que aquí el rumbo ya está decidido. Y ese rumbo tiene que ver con que el partido gobernante va a seguir gobernando en los próximos años y que no hay nada que lo desafíe y que no hay nada que pueda cambiar las cosas. Y por lo tanto, para muchos, decía, ¿para qué voy a ir a votar si eso va a suceder? O otros incluso decían, bueno, yo voy a votar al menos como para ejercer mi derecho, pero sé que eso no va a cambiar nada. Eso obviamente tiene repercusiones, porque entonces la gente ya no vota por elegir representantes, sino la otra cosa que vimos es que muchos votan básicamente para obtener un beneficio directo. Votan como clientes, votan como la persona que ofrece su voto a cambio de obtener algo concreto. Ahora, eso que se describe en el estudio como diferentes expresiones de clientelismo significa un sistema en el que se está haciendo una especie de transacción de compra de voto. Claro que sí, claro que sí. El sistema clientelar. Y el clientelismo es, voy a votar, pero me debes algo, una vaca, una gallina, lo que sea. Y hay un elemento de la gente están pensando, y creo que la gente, la percepción, la gente no es racional. Van a decir, mira, si no voy a votar, es posible que haya una consecuencia. Entonces, si trabajo en el gobierno, si trabajo en varios lugares, entonces tengo que votar. Pero hay un elemento que después el partido me va a cobrar. Yo recibí esta vaca, yo recibí esta gallina, después me van a cobrar. ¿Cómo? Con el voto. El estudio también cita la encuesta LAPOP que hizo la Universidad de Vanderbilt unos meses antes de la elección, en el cual, según recuerdo, había un porcentaje significativo de personas que decían de antemano que no iban a votar. Exacto. ¿Qué descubrieron en base a esa encuesta? Por ejemplo, las cosas que muestra LAPOP, y que es muy interesante, es que, por ejemplo, las personas que más van a votar son los empleados del gobierno, ¿verdad? Y los que tienen más hijos. Y las personas que menos van a votar, por el contrario, son aquellos que o no tienen empleo o son del sector informal. Al oír lo que decía la gente en los grupos vocales, a nosotros nos parece que hace sentido, porque la gente nos decía, es que la gente, los que trabajan en el gobierno, esos están obligados a ir a votar y a mostrarle a sus jefes en el gobierno de que fueron a votar. Mientras que los que no están en el gobierno tienen menos obligación de ir a votar, por ejemplo. Y eso concuerda hasta cierto punto. Estos grupos vocales se hicieron en el mes de junio. Ahora, mi pregunta es, ¿cuán importante es para las personas con las que conversaron en estos encuentros el hecho de que el año pasado el gobierno y la OEA anunciaron un acuerdo que se refrendó en enero de este año, aunque ahora parece que hay una especie de impase sobre los alcances del mandato de la misión de la OEA? Pero lo cierto es que en algunos sectores de las élites políticas y económicas de Nicaragua se generó una expectativa de que este regreso de la OEA, que podría incluso acompañar, dicen ahora, las elecciones municipales de noviembre, le devolvería confianza al sistema electoral. ¿Qué dice la gente sobre esto? Nosotros no encontramos que el tema de la OEA y la participación de la OEA esté en el radar de los ciudadanos. Lo que sí está en el radar de los ciudadanos es la necesidad de observación electoral internacional, por ejemplo. Pero no llegan a articular a la OEA como un actor importante, como parte de esa observación. O sea, ellos dicen, usualmente la gente decía, a misiones de Europa o el Centro Carter, por ejemplo, pero no mencionaban a la OEA, lo cual no llamó mucho la atención. ¿Y las organizaciones nacionales que han tenido una trayectoria muy larga en esto, como Ética y Transparencia o IPADE? Eso lo mencionaban hasta cierto punto, pero había mucho énfasis en los observadores internacionales en general. ¿Cuáles serían los incentivos que harían que personas que no están, digamos, en el campo del partido de gobierno puedan modificar esta actitud y decidirse a participar en los procesos electorales? Yo creo que lo que hemos visto y con las otras encuestas que el doctor ha hecho en otros países y otras personas es que la gente ha hablado mucho del derecho, que al final de cuentas tenemos que votar. Y hay un elemento de esperanza. Creo que también hay un montón de escepticismo en el sistema, pero hay un elemento que tenemos que votar y tal vez es posible que las cosas cambien. Pero yo creo que también ese elemento es diferente que en otros países en la participación de la gente en este país. Nicaragua era conocida hace una década o más por ser un país con un alto nivel de participación electoral después de las elecciones de 1990. ¿Cómo evalúas estos hallazgos en comparación, por ejemplo, con el resto de Centroamérica, con El Salvador, Honduras, Guatemala? Ciertamente Nicaragua se diferenciaba mucho del resto de países de Centroamérica por los niveles de votación. O sea, en Nicaragua la gente votaba y la gente votaba, me parece a mí, sobre la base de lo que hemos visto por esta sensación de que votando se puede cambiar el rumbo del país, ¿cierto? Especialmente Nicaragua que ha pasado por distintos tipos de regímenes, ¿cierto? Esto no lo encontrabas en Guatemala, en El Salvador, incluso ni siquiera en Costa Rica, no encontrabas esta vinculación. Lo que encontramos hoy es más bien una sensación de que, como decía anteriormente, el voto ya no tiene ese significado de cambiar el rumbo del país. Y el significado inmediato que tiene el voto es más bien, para muchas personas, obviamente no todos, es qué puedo obtener directamente de esto a corto plazo. Estas conductas de clientelismo, hay que decirlo, o sea, no son exclusivas de Nicaragua, existen en otros países. Pero lo que a nosotros nos sorprendió es la magnitud con la cual la gente hablaba de eso y lo inmediato que eso salía en las discusiones con los nicaragüenses. O sea, la recuperación de la confianza en el sistema electoral requeriría algo más que una mera observación, ya sea de la OEA o de otra clase de organizaciones. Supongo que para la gente están esperando señales de que se produzcan cambios en el control partidario del sistema electoral o del sistema político. Yo creo que sí. Yo creo que un tema muy importante es competencia, el tema de corrupción, de percepciones sobre transparencia. Yo creo que requiere un cambio en el sistema. Y lo que desde mi punto de vista, eso ha generado desconfianza y también ha impactado la participación. Pero el problema es que, para añadir a lo que decía Jonathan, el problema es que esto parece ser una especie de profecía autocumplida. O sea, la gente tiene desconfianza, no va a votar, y entonces como no va a votar o como se aleja de las elecciones, entonces básicamente refuerzan un sistema que sigue generando desconfianza, ¿no es cierto? Y al final solo, básicamente es como acabar en el mismo hoyo más y más. Este estudio se presentó públicamente el miércoles, está a disposición del público. ¿Quiénes son sus usuarios? Es decir, las fuerzas políticas, organizaciones de sociedad civil, supongo que los donantes internacionales que están a la expectativa de que si van o no a financiar la misión de la OEA y la propia OEA. ¿Qué dicen? ¿Qué reacciones han tenido? Hasta ahora hemos tenido reacciones de mucho interés. Creo que la gente todavía está leyendo el estudio. Obviamente es un estudio de casi 70 páginas. Hay mucho interés. Y lo que nosotros esperamos es que esto ayude al debate sobre el comportamiento político de los nicaragüenses y la importancia, creo, de recuperar el significado del voto para decidir el futuro de Nicaragua. Gracias, José Miguel. Jonathan, veremos qué reacciones hay también entre las distintas fuerzas políticas sobre esta investigación que pone en debate algo que va mucho más allá de los acuerdos sobre temas técnicos electorales entre la OEA y el gobierno, porque a final de cuentas de lo que se está hablando aquí es de problemas estructurales del sistema político. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.